Sí, sí, yo renuncio, tranquilo, si no ganamos a Trinidad yo renuncio, no se preocupe por eso, deje el afán. Hay equipos, por ejemplo México, tuvo opciones a veces no muy claras, pero tuvo una y la metió. Nosotros tuvimos opciones a veces no muy claras, cuando tuvimos la clara no la metimos. Ahí es la diferencia y ahí es donde Panamá está un poquito quedado. Aquí vamos a ver cómo sacamos un resultado, porque donde yo no quiero un empate aquí y un empate allá. Si se perdió aquí, listo, pero si ganamos los tres puntos seguro que vamos a estar en el mundial. Volvemos a entrar. Ahora, si ellos empatan, imagínate, nosotros ganamos, quedamos de tercero, entonces ahí no renuncio, o si quieres también renuncio, pero sabes que no quedamos mal parados, ¿sí entendés? Y no fuimos ni goleados, ni que nos hayan sobrado, ni que nos hayan superado, no. Y tenemos un punto más, si nosotros sacamos los tres puntos, tenemos un punto más que el promedio nuestro no es malo. Y si ganamos es que lo mejoramos. Entonces, tranquilo que tenemos una nómina fresca para lo que viene.